¡Hey! ¡Número 5 aquí! ¡Número 4! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y yo soy número 1! ¡Y somos... ¡Los chicos del baño! ¡Es nuestro código, captán! Y necesitamos que todos ustedes que nos están viendo se unan a nuestra misión. ¡En contra de los adultos! ¡Los verdaderos adultos! ¡No a aquellos despistados a los que están acostumbrados! Así que anda, conviértete en un agente secreto. ¡O estás con nosotros o eres un viejo! Los chicos del parrio. Nuevos episodios en viernes a las 19 por Cartoon Network. ¡Estamos perdiendo la frecuencia! Auspiciado por Bimbo. Siempre rico, siempre fresco. Tsunamis patrocinado por Bimbo. Bimbo. Siempre rico, siempre fresco. Con Pan Blanco Bimbo, además de un gran sabor, obtendrás una mejor nutrición y, por supuesto, todo el poder del crecimiento. Pan Blanco Bimbo. El poder del trigo. Jorjito, tu llantito. ¿Y tu bloqueador? Una foto para Mami. ¡Ya! ¡Ya están, grandecitos! ¡Lleguenle a Bumbo Xtreme! ¡La única paleta con un búbalo adentro! ¡Caramelo! ¡Goma de mascar y centro líquido! ¡Bumbo Xtreme, el diversión de grandes! ¡Jorjito! ¡Nueva Bum Xtreme, Tropiconga! ¡Caramelo de mango! ¡Goma de mascar de fresa! ¡Y centro líquido de mora azul! ¡Sabor alucinante! L'Oreal Kids presenta el nuevo shampoo seca rápido. El shampoo que seca tu cabello de volada. ¿De qué tan rápido es? ¡Guau! ¡Eso sí es rápido! ¡Sin nudos! ¡Sin lágrimas! ¡Nuevo shampoo seca rápido de L'Oreal Kids! ¡Porque nosotros lo valemos también! ¡L'Oreal Kids! En este momento está entrando al área más segura de Inglaterra. Johnny English ya está a la venta en video y DVD. ¡Chuchú! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Para! ¡Sigue! La estación principal de Gio Trax de Fisher-Price. ¡Oh! Siguiente parada, pregúntale al maquinista. ¡Hey! ¡No! 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 Satsuki es una pobre niña Todos estamos seguros de que su hermano murió en la guerra Pero no quiere creerlo Le hizo una promesa a su hermano Mi viaje para convertirme en el piloto más famoso del mundo ha comenzado Para cumplir esa promesa tendrá que confiar en la tecnología El Max 5 está equipado para superar todos los obstáculos Para derrotar a sus rivales solo podrá confiar en sí mismo Y en su suerte Meteoro El sábado a las 14 solo por Cartoon Network Cuando el mal controla la tierra Una diosa renace y la reclama Cuando el mal intenta destruir a la diosa Atena El cosmos debe convocar a un ejército de santos para defenderla Entra en Los Caballeros del Zodíaco Nuevo episodio Hoy a las 18 En TUNAMI Cuando la maldad controla al pueblo Una diosa renace para reclamarlo Cuando la maldad intenta destruir a la diosa Atena El cosmos deberá levantar un ejército de santos para defenderla No te pierdas los nuevos episodios de Los Caballeros del Zodíaco Hoy a las 12.30 en TUNAMI ¿Qué hay de nuevo en Cartoon Network? Oigan con un estuche de... Nuevas pistas Están en esa dirección Nuevos villanos La misma carnada Scooby y yo no seremos carnada Esta vez no ¿Ah, sí? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? De lunes a viernes a las 15.30 Solo por Cartoon Network No te pierdas Pokémon Hoy a la 1.30 Exclusivamente en TUNAMI ¿Qué hay de nuevo en Cartoon Network?